Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio acerca del cálculo de límites conociendo la gráfica de una función. En pantalla se observa la gráfica de una función destacada en verde. Esta función vamos a llamarla f, una función f cualquiera. Se nos solicita calcular los siguientes límites. En pantalla se muestran. Comencemos con el primero de ellos. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Nos ubicamos en 0, acá lo tenemos, 0. Ahora nos ubicamos por la izquierda tal como señala este signo que está acá, 0 por la izquierda. Por lo tanto vamos a destacar la zona de exactamente tu mano izquierda, esta que está acá, esta zona. E imagina que tú estás acá y te acercas a 0 por la izquierda, por esta zona. Al tiempo que te acercas a 0 por la izquierda, miras verticalmente hacia arriba y observas acá a tu mejor amigo o amiga que también se desplaza en ese mismo sentido. Obsérvalo. Recuerda que cuando nos movemos sobre la gráfica de la función, la gráfica verde, debemos visualizar hacia qué valor en el eje y nos estamos acercando. En este caso, evidentemente, nos estamos acercando a 0, a este punto que está acá, relleno. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda toma el valor de 0. Pasemos ahora a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Nos ubicamos de nuevo en 0, acá lo tenemos, el 0, y destacamos la zona derecha de 0, ya que este signo, este signo que está acá, nos indica que estamos a la derecha de 0. Exactamente a tu mano derecha, vamos a destacar la zona. Muy bien, imagina que tú estás acá y ahora te acercas a 0 por la derecha, es decir, de esta forma, te acercas al tiempo que miras verticalmente hacia arriba y observas la curva, donde puedes imaginar que acá está parado tu mejor amigo o amiga y también se desplaza en ese mismo sentido, caminando exactamente sobre la curva. ¿Hacia qué valor tienden las imágenes en el eje Y? Recuerda que el resultado de los límites se mira sobre el eje Y. Observa que esta flecha verde, esta que está acá, indica que esta curva se extiende hacia menos infinito. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a menos infinito, o tiende a menos infinito. Muy bien, continuemos con el tercer límite. Para conocer el resultado del límite cuando x tiende a 0, observa que no tiene acá ningún signo, acá arriba no hay ningún signo, simplemente x tiende a 0. Debemos siempre comparar los límites laterales de 0, es decir, estos que están acá, 0 por la izquierda y 0 por la derecha. ¿Y qué debemos hacer? Comparar estos resultados. Evidentemente, estos resultados son distintos, son diferentes. Como son diferentes, este límite no existe. Si hubiesen sido iguales, este límite toma dicho valor. Por ejemplo, supongamos que este límite, el de acá arriba, hubiese dado 3. Y el límite de acá abajo también hubiese dado 3. En este caso, los límites laterales son iguales. Pues, en este caso, el valor del límite acá también hubiese sido 3. Quizás te preguntes, pero si hubiese dado todo infinito. Es decir, si acá y acá, vamos a suponer que acá dio infinito y acá también dio infinito, el mismo infinito positivo, puedes decir, sin lugar a dudas, que este límite existe y que también tiende a infinito. Otra situación que pudo haber ocurrido es la siguiente. Que este te dé infinito, que este te dé menos infinito, tal como dio, en este caso, también concluyes que el límite no existe, porque las tendencias son totalmente diferentes. Una cosa es tender hacia infinito positivo y otra muy distinta tender hacia menos infinito o infinito negativo. En este caso, en esta situación, hubieses concluido que el límite tampoco existe. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Continuemos al cuarto límite. Acá se nos pide el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Todos sabemos que menos infinito se encuentra acá a la izquierda, menos infinito. Imagina que tú estás acá y te mueves ahora hacia menos infinito. Infinitamente. Al tiempo que miras verticalmente hacia arriba, observas la curva. Acá está parado tu mejor amigo o amiga. Y también se desplaza sobre la curva. También ese mismo sentido. Recuerda que esta flecha verde indica que esta curva se extiende infinitamente. Visualizas el eje Y. Recuerda que los resultados siempre se miran hacia el eje Y. ¿Hacia dónde van tendiendo estos valores en el eje Y? Exacto. Van tendiendo hacia más infinito. Hacia infinito positivo. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función vale infinito positivo. Este es el resultado. Calculemos ahora el límite cuando x tiende a infinito positivo. El número 5. Este que está acá. Imagina que tú estás acá. Y ahora te mueves hacia infinito positivo. Recuerda que el infinito positivo está hacia este lado. Al tiempo que miras verticalmente hacia arriba. Acá. Y observas a tu mejor amigo o amiga. Que también se desplaza en ese mismo sentido. Recuerda que esta punta de la flecha indica que esta curva se extiende infinitamente. A medida que tu mejor amigo o amiga se mueve sobre esta recta. En este caso es una recta totalmente horizontal. ¿Hacia qué valor tiende tu límite? Siempre debes visualizar el eje Y. Nunca lo olvides. Observa que independientemente de que tu mejor amigo o amiga esté parado acá. 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 O acá. En cualquier punto de esta recta. Cuando mira el eje Y. Cuando tu amigo o amiga mira el eje Y. Siempre va a mirar este valor. El valor de 1. Por lo tanto el límite cuando X tiende infinito de esta función. Toma el valor de 1. Recuerda. Y jamás lo olvides. Los resultados de los límites con gráfica. Siempre se miran en el eje Y. En el eje vertical. En el eje de las ordenadas. Vale destacar que quizás te veas tentado o tentada. A pensar que el límite cuando X tiende infinito. También tiende a infinito. Pero este no es el caso. ¿Por qué? Porque los resultados de los límites siempre lo debes mirar hacia el eje Y. Esto es totalmente incorrecto. Simplemente observas el eje Y. Donde se encuentra este valor de 1. Y como la recta es completamente horizontal. Independientemente del punto donde te encuentres. Siempre al mirar a la izquierda. Tendrás este valor de 1. Muy bien. Continuemos con el siguiente límite. Límite cuando X tiende a 1 de la función. Ubicamos acá el 1. Acá está el 1. Observa que no se pide ni izquierda ni derecha. Pero para poder conocer este límite. Debemos calcular los límites laterales. Vamos a calcularlo simultáneamente. Creo que después de mirar varios videos. Acerca de cómo calcular límites con gráfica. Estás preparado o preparada. Para obtener los límites laterales simultáneamente. Primero vamos a calcular el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuánto vale? Te ubicas en esta zona izquierda. Vamos a suponer que tú estás acá. Y te acercas a 1 por esta zona. Por la izquierda. Miras verticalmente hacia arriba. Acá está tu mejor amigo o amiga. Y se desplaza en ese mismo sentido sobre la curva. ¿Hacia qué valor en el eje Y se está acercando tu mejor amigo o amiga? Hacia este punto. Cuyo valor es 2 en el eje Y. Por lo tanto el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda. Límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de la función. En este caso vale 2. Ahora vamos a ubicarnos a tu mano derecha. Vamos a destacar esta zona derecha. Tú estás acá. Y ahora te acercas a 1 por la derecha. Al tiempo que miras verticalmente hacia arriba. Acá está tu mejor amigo o amiga. Que se desplaza en ese mismo sentido. ¿Hacia qué valor en el eje Y se acerca tu amigo o amiga? Recuerda que tu amigo o amiga es la que te va a dar el resultado. Porque es el que se mueve sobre la curva. También se está moviendo hacia este punto. Cuyo valor en Y también es 2. Por lo tanto el límite cuando X tiende a 1 por la derecha de la función. Vale 2. Finalmente comparamos estos dos límites. Como estos dos límites laterales son iguales. Valen 2. Se puede concluir que el límite cuando X tiende a 1 de la función. También vale 2. Observa lo fácil y sencillo que es. Continuemos con el séptimo límite. Calcular el límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Nos ubicamos en 2. Acá lo tenemos. 2. Nos ubicamos a la derecha. Destacamos la zona. Imagina que tú estás acá. Y te acercas a 2 por la derecha. Al tiempo que miras verticalmente hacia arriba. Donde se encuentra tu mejor amigo o amiga. Caminando también pero sobre la curva. ¿Hacia qué punto se acerca? Exactamente hacia este punto relleno que representa 2. ¿Cuál es la coordenada en Y de este punto? Es 1. Por lo tanto el límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Vale 1. Y ahora. ¿Cuánto vale el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda? Nos ubicamos a la izquierda. Vamos a destacar la zona. Imagina que tú estás acá. Y te desplazas en este sentido. Caminando sobre el eje X. Al tiempo que miras verticalmente hacia arriba. Observas la curva. Donde se encuentra tu mejor amigo o amiga. Quien te va a dar el resultado. Y está caminando sobre la curva en el mismo sentido. En este mismo sentido que te desplazas por supuesto. ¿Hacia qué punto se acerca? Exactamente hacia este mismo punto. Cuya coordenada en Y ya sabemos que vale 1. Por lo tanto el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda vale 1. Si te preguntara ¿Cuánto vale el límite cuando X tiende a 2? Simplemente cuando tiende a 2. ¿Qué responderías? Muy bien. Para calcular el límite cuando X tiende a 2. Debes comparar estos dos límites laterales. Como estos dos límites laterales son iguales. Observa que por la derecha da 1 y por la izquierda también es 1. El límite cuando X tiende a 2 de la función también vale 1. Jamás olvides que si estos límites hubiesen sido distintos o diferentes. Este límite no hubiese existido. Mucho cuidado con ese detalle. Excelente. Si trabajas de esta manera jamás tendrás problemas en el cálculo de límites conociendo la gráfica de una función. Siempre te vas a mover en el eje X. Siempre. Porque en la gran mayoría de los casos los límites son cuando X tiende a un valor. Acá es donde tú te mueves. Tú te mueves hacia ese valor. Bien sea por la izquierda o por la derecha. Y sobre la función, sobre la función se está moviendo tu mejor amigo o amiga. Quien te va a dar el resultado de dicho límite. Y el resultado siempre se mira en el eje Y. Siempre. Y cuando tú caminas sobre el eje X mirarás verticalmente hacia arriba o hacia abajo donde exista curva. Mientras que cuando tu mejor amigo o amiga camina sobre la curva siempre mirará horizontalmente hacia el eje Y. Para ubicar el valor al cual tiende el límite. Es decir, el resultado. Jamás olvides este importante TIC. Que te ayudará a resolver este tipo de problemas sin ningún tipo de contratiempos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.